¿Ya te tomaste tu Shot B? Hoy es viernes social y necesitas energía para trabajar y después para socializar. Necesitas Shot B, toda la energía del complejo B, más la protección de un moderno multivitamínico, más todo el vigor del ginseng. Toma Shot B por las mañanas, todos los días de la semana. Hoy viernes, Shot B GS, me da pa' arriba.